No sé por qué cruzaste mi camino Una sorpresa no esté bien destino Ser delincuentes por favor Esto que siento no es coincidencia Te hiciste parte de mi existencia Cerra los ojos, personas despiertas Con modos, conoscerán nuestros cuerpos Unidos por la pasión Guarda en secreto todo sentimiento Pero si les llores es que hay un precio Y soy yo, el rostro de un amor prohibido Eres tú, y soy yo, amándonos junto al peligro No me importa lo que venga, yo estaré contigo Y yo, el rostro de un amor prohibido Cuando te desechas de verme con ese rato Y que apartado a tu sueño y a todos Ser delincuentes por corazón Y yo, el rostro de un amor prohibido La verdad siempre buscará un mar Pero yo, el rostro de un amor prohibido Eres tú, y soy yo, el rostro de un amor prohibido Eres tú, y soy yo, amándonos junto al peligro No me importa lo que venga, yo estaré contigo Aunque cueste, aunque pueda Como a ti no me importa lo que venga Yo iré contigo hasta que el destino quiera No me importa lo que venga, yo estaré contigo Y que aparte lo que venga, yo estaré contigo Y que aparte lo que venga, yo estaré contigo ¡Gracias! ¿Por qué pensar que todo está prohibido? ¿Por qué evitar amores clandestinos? Segundo se hizo un amor